¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Lo necesito para mis experimentos! ¡Oigan, tranquilos! ¡No! ¡Lo necesito para abrazarlo! ¡Devuélvemelo! ¡Oh, no! Ok, esto no es bueno. Ya tuve suficiente de esto. ¡Oye! ¡No! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Mi cabello! Espera, ¿qué? ¿Estoy vestida de negro? ¡De ninguna manera! ¡Muévete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Vamos a explotar mis granos! ¡Ya sé! ¡Sal de aquí! ¡Mira cómo va! ¡Sí! ¡Estas cosas son profundas! ¡Es asqueroso! ¡Mira! ¡Se han ido! ¡Oh, wow! ¡Esas manchas rojas! ¡Nada que una mascarilla no pueda arreglar! Bueno, eso fue asqueroso. Esto necesita aclararse. ¡Qué relajante! ¿Eh? ¡Guau! Ahora puedo trabajar con esto. ¡Oh! ¡Qué tan lindos son estos tatuajes! ¿Pero cuál? ¡Quizás el rosa! ¡Esto va a ser genial! ¿Dónde debería ponerlo? ¿En cualquier lugar? ¡Ni siquiera me importa! ¡Agua, por favor! ¿Una mitad en este ojo? ¡Veamos! ¡Se imprimió! ¡Y la otra mitad por aquí! ¡Soy como una diosa mariposa! ¡Qué hermoso! ¿No crees? Pero aún no he terminado. ¿Qué tal si... Este... ¡Uh, qué lindo! A diferencia de estos labios agrietados, necesitan bálsamo labial ahora mismo. Es exactamente lo que necesito. ¡Ahí está! Necesito mucho. ¡Guau! Ya me siento mejor. Labios rosados suaves para combinar con mis hermosos ojos. ¡Guau! ¿Alguna vez has visto un cambio tan fabuloso? Yo tampoco. Ok. Necesito tomarme una selfie. ¡Funcionó! ¡Oh, mucho mejor! ¡Oye, mira! Esa es mi cara. No te preocupes. ¿Puedo tomar prestado esto? Tiene vibra de princesada. ¡Oye! Lo superará. Siéntate aquí. Es hora de un poco de acción. ¡Adiós, unicornio! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Eso está calentito! Perfecto para sombra de ojos. Si no es negro, no lo quiero. Oh, ya casi. Ahí está bonito y negro. Mucho mejor. Realmente hace resaltar mis ojos, ¿sabes? Ahora el lápiz labial. ¡Qué cremoso! ¡Perfecto! Y quiero una capa gruesa y bonita. Así es. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Oh, hola, dedos! ¿Qué tienes ahí? Me conoces tan bien. Agreguemos un poco de brillo. ¡Oye, despacio! Bueno, veamos. Mejor. Finalmente estamos llegando a algún lugar. Mejor. ¿Estoy en lo correcto? Oh, no. ¿Qué has hecho con mi cara? Pequeña rata. Despídete de estas largas trenzas. ¡Cachán! Todo desapareció. ¡Qué triste! ¿De verdad? Yo también puedo jugar sucio. Vamos a ponernos en marcha. Sí, absorbe esa proteína. Cabello sedoso. Aquí vamos. ¿Huevos? ¡Asqueroso! ¡Estás loca! Sí, toma eso. ¿Y bien? ¿Quieres seguir? Definitivamente. ¿Qué más puedo hacer brillar? Mi cabello, por supuesto. Siempre he querido un gel para el cabello brillante. ¡Guau! ¿No es hermoso? ¡Qué brillante! Nada me gusta más que un poco de color. Mmm. Ven con mamá. Esto va a ser épico. ¡Guau! ¡Ya se ve fantástico! Trae el azul. Solo míralo. ¡Guau! Justo como un comercial de champú. ¡Hola, fabulosidad! De negro a hermoso. ¿No te encanta? ¿Merlina? Mira. Es mi nuevo peinado con tu dinero. ¡Oh, bueno! ¡Asqueroso! ¡Menos de eso! Ahora corrijamos el color. O debería decir ausencia de color. ¡Sí! Trae el negro. ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Perfección! ¡Es hora de un chapuzón! ¿Ves esto? ¡Mucho mejor! ¿Llamaste? Este color es perfecto. Aquí tienes. ¡Bien hecho! Con un poco de ayuda es mucho mejor. ¿Ves? ¡Uh! ¿Qué? ¡Mi hermoso cabello! Estoy mareada. ¿Qué es todo esto? Inspirada por los colores. Soy como un burrito rosa. ¡Oye! Esto es bastante lindo. ¡Guau! Tiene volantes y es brillante. Es apto para una dulce princesa. ¿Podría ser esto más fabuloso? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh, no! ¡Mis pies! ¡Esos dedos son como garras! Merlina, ¿no conoces la pedicura? Ah, necesito ayuda. Zapatos son negros. No combinan con mi atuendo. A menos que... ¿Qué? ¿Quién es? ¡Enid! Espera. ¿Merlina? ¿Realmente eres tú? ¿Dónde está Enid? ¡Adiós, niño! ¡Enid! ¿Qué? ¿Flores? ¡Qué dulce! Debería hacer algo con ellas. Sé justo lo que hace falta. Ponte a trabajar, pistola de pegamento. Estos zapatos serán bonitos. Solo mira. ¡Guau! Mira eso. Ahora el otro pie. ¿Ya sientes el amor? Listo. Solo un poco más demorado. Aquí vamos. Todo hecho. Eso sí que es una mejora de zapatos. Hecho a medida por una servidora. Realmente los amo. Merlina. Échale un vistazo. Guácala rosa. ¿Qué es eso? ¿O mi chaqueta? Tienes razón. No servirá. Vamos a arreglar eso. ¿Listo? Agreguemos algunos detalles espantosos. ¿Preparado? ¿Listo? Rocía. Aquí viene el blanqueador para la victoria. Muy bien. Veo una tela araña. Ahora el momento de la verdad. ¡Graneo tástico! ¡Mío! Mucho mejor. Eso es más de mi elemento. Rojo sangre con acentos negros. Espeluznante es el nombre de este juego. ¿Pero hay de esto? Son tan horribles. No de una buena manera. Pero esto lo solucionará. Ahora, adentro vamos. ¡Guau! ¡Cuánto negro! Oscuridad que dura días. ¿Hay algo mejor? Alerta de spoiler. No hay. Pero es solo la punta del iceberg. Terminemos esto. Nada como estar armada con una pistola de pegamento. ¿Ves este escalofriante patrón de goteo? Lo quieres bonito y largo. Con un poco de sangre, obviamente. Relájate. Solo pintura roja. Pero si pareces sangre goteando, ¿no es así? Y esa es la idea, amigos. Ahora que esto está listo, es hora. Va a mi cuello. Yo lo llamo chicken brujado. Lindo. Oh, no. También necesito joyería. No es justo. ¿Dedos? Gracias. Uh. Espera. ¿Son pendientes? Sí. Pero primero necesitan una buena capa sólida. Ahora entren ahí. Eso es lo que yo llamo meloso, bebé. Ahora puedo retorcerlos hasta la forma perfecta. Que comience el endurecimiento. ¿No es genial? Perfecto. Mira. Wow. Oh. Oh. Simplemente los amo. Un lindo toque de color. ¿Qué puedo usar como collar? Por supuesto. Ven a mí. Mis Barbies. Es perfecto. Buena elección. ¿Puedo ayudarte? Uh. ¿Tienes esto en talla mediana? Absolutamente. Oh. Quítate de mi camino. ¡Oh! Esto es lo que necesito. Genial. ¿Qué más puedo usar? Esto es bastante lindo. ¡Qué zapatos tan elegantes! Pero no voy a ponerlos en mis pies. Vamos. Listo. ¿No hacen los amuletos perfectos? Uh. Todo listo. Hecho solo para mí. Y encaja como un guante. Verdadera perfección. Estoy lista. ¿Ah, sí? Yo también. Oye. Mira ese atuendo. Hiciste un gran trabajo, Merlina. Oh. Tú tampoco estás tan mal. Gracias, mejor amiga. No tan fuerte. Te amo. Oh. Oh, no. Oh, no. Mi pelo. No, eso. Ah. ¡Al salón! Por favor, firma la foto. Claro, cariño. Aquí tienes. Oh, gracias. Siguiente. Pumni, soy una gran fan. Firma aquí, por favor. Ok. Con amor, Pum. Oh, muchas gracias. Siguiente. Hola. Oh, Dios mío. Te amo mucho, Pumni. No, 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 no. Esta no es un área para nerds. Lo siento. Desearía ser tan genial como Jack. Vaya, vaya, vaya. Un alma perdida necesita un cambio de imagen. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Bienvenido, chico feo. ¿Necesitas ayuda? Para conseguir a Pumni tienes que convertirte en Jacks. Primero, deshazte de esos granos. Ah. Estoy de acuerdo. Se lo voy a... ¡Auto! Así no es como lo hacemos aquí. Practica con este juguete elástico. ¡Guau! ¡Qué elástico! Vamos a reventar esos granos. ¡Oye, cuidado! ¡Qué asqueroso! Tengo que limpiarlo. Ups. Lo siento. Espera un minuto. Creo que sé cómo solucionar esto. ¿Por qué no aprovechar al máximo? Podría hacerme un facial. Si alguien pregunta, solo estoy experimentando con técnicas de cuidado de la piel vanguardistas. Esperemos que esta sustancia pegajosa púrpura valga la pena. No sabía que este tiempo de spa facial era lo que necesitaba. Bueno, aquí vamos. Vamos a ver si se hizo el truco. Con cuidado. ¡Guau! Es como si mi cara hubiera tenido una venta de garaje y todos los granos decidieron trasladarse a la máscara. Tengo la cara de Jax, pero sigo siendo el antiguo yo. Jax lo tiene todo. Estilo, confianza, todo el paquete de personalidad digital que debo hacer. ¿O te importa? ¡Oye! Ah, como sea. Tengo otro. Solo necesito un pequeño toque de blanco. Rocíame con un poco de polvo blanco, bebé. Me estoy convirtiendo en Jax, la superestrella del increíble circo digital. Es hora de aumentar el drama. Esto va a ser épico. No existe algo como demasiado drama, ¿verdad? Háblame de un estornudo con estilo. ¿Qué? ¿Qué demonios virtuales? ¿Un palo? Raro, pero extrañamente intrigante. ¿Quién necesita maquillaje comprado en tiendas cuando tienes lo que sea que sea esto? Debo decir definitivamente el aspecto que busco. ¿Qué? ¿Para el cabello? Sí, supongo que es hora de hacer algo con el cabello. ¡Buen rayos! ¡No, no, 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 no! ¡No lo toques! ¡No! Estoy emocionado por ver qué hay dentro. ¿Qué está pasando? ¡Esto no puede ser real! ¡Haz que se detenga! ¡Que alguien me ayude! ¡Eso fue intenso! ¡Pero no otra vez! ¡Lo arreglaré! ¡He vuelto! ¡Gracias, Kane! Y tú, tú no causas más que problemas. Veamos qué tienes ahí. ¿Moras? Bueno, eso es inesperado. Aunque tiene sentido después de todo. Este es el circo donde lo inesperado es la norma. Como Jax, extraordinario es el objetivo. ¡Camillo púrpura me encanta! Lo sé, ¿verdad? Ahora luzco fabuloso. Oh, Jax, pronto vamos a ser gemelos como nunca antes. Vamos a relajarnos un poco ahora. Espera, ¿una manta morada? Parece que el destino me ha dado el material perfecto para las orejas de conejo. Ok, necesito un poco de magia aquí. Estoy en ello. Aquí vamos. Por los circuitos de la órbita digital no puedo ver esto. Deja que esta manta se transforme en orejas de conejo. ¡Guau! ¡Uy, son tantas! Solo necesito dos. ¡Ah! Oh, necesito algo para sostenerlas. ¡Ajá! ¡Un perchero perfecto! ¡Uy, eso tiene que desaparecer! Y esto solo necesita un pequeño ajuste. Es hora de dejar atrás el pasado. Solo córtalo y tíralo. Ahora la parte complicada. Siempre apoyo la iniciativa de reciclaje. Este chicle está a punto de conseguir un nuevo trabajo. Bueno, todavía sabe bien. Es complicado, pero alguien tiene que hacerlo. Mejor solo llamémoslo una innovación pegajosa, ¿verdad? Ahí vamos. Una oreja de conejo. Dos orejas de conejo. ¡Es hora de entrar en acción! Una oreja arriba y una oreja abajo. Estoy listo para saltar y brincar. ¡Celebremos! ¡Felicidades! ¡Prepárate para un poco de confeti de papel! ¡Lluvia, lluvia, lluvia de confeti! ¡Oh, pero no es morado! Son rojos y azules. ¡Oye! Rojo y azul hacen morado. ¿Cómo los mezclo? Espera, tengo el cepillo para eso. Hagamos que ocurra algo mágico. Un poco de rojo, un toque de azul. Tenemos un hermoso tono de morado. Revuelvo un poco más y ¡listo! Bueno, entonces quitémonos esto. ¿Alguien nos llamó? ¡Vamos, cajas! ¡Espérame! ¡Formación de pie! ¡Alguien cierre mis ojos! ¡Mantén la calma, quieres! Estoy tiñendo mi camisa aquí. ¡Oh, y mira ese hermoso morado! ¡Wow! Terminé con el tinte morado para la camisa y tinte rojo para los jeans. Empaparé como si no hubiera mañana. Ahora volveré a ponérmelos. Muy bien. Gracias, chicos. Oye, manos desnudas. Eso no es muy propio de Jax. ¡Ajá! Guantes al rescate. Parece que Jax ha vuelto al negocio. Nada como un par de guantes para convertirme en Jax. Vamos a mostrarle a este circo de qué estamos hechos. Comienza el espectáculo. Estoy listo para ello. No podemos olvidar el trasero peludo. Pero después de todo, ¿qué es Jax sin una cola esponjosa? I like to move it, move it. ¿Cómo voy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! Oh, ¿qué es eso? Oh, es hora de ponerme en las patas de Jax. Estoy a solo unos pasos de ser la viva imagen del mismísimo Jax. ¡Wow! Casi lo piso directamente, ¿verdad? ¡No pasará! No puedes engañar al Jax que hay en mí. ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Por el conjuro del bufón sagrado. ¡No! ¡Tú, muñeca malvada! ¡Lárgate! Hablando de tener buena suerte, alguien me está apoyando en este circo después de todo. ¿Canalizamos nuestros espíritus creativos de nuevo? ¡Sí! Bien, tengo que dejar mi marca aquí, bastante literalmente. Haz una forma de suela y dale vida a estas patas de conejo. Recuerda, la precisión es la clave. No podemos permitirnos ningún error. Se trata del look distintivo de Jax. Las plantas de las patas están listas. Ahora la parte divertida. Añadiremos algo de suavidad. Una gran línea de pegamento aquí. No escatimes con el pegamento con purpurina. No puedo contenerme cuando se trata de brillo y glamour. Añade volumen. Asegúrate de que esté perfectamente pegado y listo. Entrando en las patas de Jax. A ver cómo son. Baja un poco más de pelusa para un look de conejo completo. Un último toque para completar esta transformación. Porque ningún look de Jax está completo sin estos chicos malos. Dos para cada pata. Estoy listo para lucirme y aportar mucha diversión a la audiencia del circo digital. Hop to the beat. Feel the group. Feel the pipe. Post the move in Jax Paul's style. Jax, tienes los movimientos. Aquí vamos. ¡Ahora soy Jax! ¡Felicidades! ¡Volvamos al mundo real! ¡Adiós! ¡Deseenme suerte! ¡Buena suerte! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es tan guapo! ¡Mi Jax! ¿Cómo estás? Espera. ¿Es? ¡Hola! ¿Pero ahora? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ahora es Jax! ¡Justo como lo soñaba! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Oh! ¿A dónde está Pony? ¿A dónde te fuiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Miren esto! ¿Qué está pasando? ¡Más allá! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¿Quién hizo esto? ¡Ella lo hizo! ¡No! ¡No fui yo! ¡Te vas a dirección! ¡Hola! ¡Soy Vox, tu director! ¡Mira aquí! ¡Ser buena ya no es genial! ¡Tienes que ser una estrella, Charlie Morningstar, y yo podemos ayudarte! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguna vez usas hilo dental? No, 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 no. Llamaré a un dentista. ¿Al dentista? ¡Abre! Tus dientes son demasiado aburridos. ¡Vamos a reemplazarlos! ¡Mi diente! Solo estaba bromeando. Les daré algunas actualizaciones. Eso es todo. Pero primero, algo de limpieza. ¡Vaya, vaya! Tus dientes sin duda han visto días mejores. No te preocupes. Soy un experto en cuidar colmillos. Tengo siglos de práctica. ¡Mira eso! ¡Tatán! ¡Aquí tienes! ¡Listo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahora eres perfecta! ¡Es enfilado! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mira, tengo colmillos! ¡Brillante, mi querida! Ahora sostén estos. Debo agarrar algunas cosas. ¡Masa de pastel! ¡Qué pastel! ¡Qué divertido! ¿Cómo me veo ahora? ¿Y una brocha de maquillaje? ¡Oh, no! ¡Mi pastel está arruinado! ¡Ahora tendré que rehacerlo! ¡Lo siento! ¡Esponja de belleza! ¡Hagamos algo genial! La cortaré para hacerla vanguardista. No tiene que ser perfecto. Eso es lo que lo hace genial. Ahora la colocaré de rojo con un lápiz labial. ¿Qué tan rock and roll es eso? Ahora tengo un cuerno. Simplemente repite el proceso para terminar el look. Ahora, esa es una chica cool. Si alguna vez has visto una... ¡Genial! ¡Oye, director! ¿Qué tenemos aquí? ¿Para la escuela? No, para la escuela. Vamos a ver qué sucede. ¡Se está derritiendo! Agreguemos un poco más. Sí que huele raro. ¡Oh, no! ¡No! ¡Devuélveme mi pelo! ¡Devuélvelo! ¿Qué demonios? ¡Un nuevo peinado! ¡Me queda muy bien! ¿No lo crees? ¡Mira, director! ¡Maravilloso, mi querida! ¡Existe un gran trabajo! ¡Velved! ¡Ven y mira esto! ¿Qué? ¡Hola! ¡Tienes que estar bromeando! ¿Qué pasa? ¡No puedes salir así! ¡No bajo mi vigilancia! ¡Es muy malo! ¿Por qué? ¡Alóta! ¡Qué! ¡Por favor, no! ¡Hagamos un desfile de moda! ¡Conjunta número uno, por favor! ¡Genial! ¡Soy muy linda! ¿Te gusta? ¡Claro que no! ¡Ay, caramba! ¡Siguiente! ¡Oh, me encanta esto! ¿En serio? ¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Socorro! ¿Lo bloqueé? ¡Oh, no! ¡Está roto! ¡No te preocupes! ¡Te salvaré! ¡Director! ¿Me llamaste? ¡Oh, espera! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Oh, vaya! ¡Esto es difícil! ¡Pegaste esto! ¡Espera! ¡Se está abriendo! ¡Espera! ¿Qué piensas? ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¿Tan malo es? Necesito quitarme este atuendo. Oye, ¿qué pasa si lo volteo? Se ve bien Agreguemos algunos detalles más Las mangas son un poco demasiado largas ¡Ahí está! ¡Es perfecto! ¡Es tan lindo! Ahora, mis pantalones Le falta un poco de... ¡Rojo! Finalmente mi pastel está listo Vamos a darle un mordisco Agreguemos algo de color Voy a darle palmadas a la bolsa de té justo encima de la tela ¡Ay! Desearía una bolsita de té más grande ¡Ah! Esto va a tomar una eternidad ¡De eso estaba hablando! ¡Es hora del té! Necesito un poco de agua caliente Somerjamos la bolsita de té ¡Esto me está dando sed! Debería ser suficiente Mira ese hermoso degradado rojo Totalmente digno de la semana de la moda ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Mira, mira! ¡Hice los pantalones! ¡Mmm! ¡Hermoso! ¡Podría ser una diseñadora! ¡Oh, no! ¡Esto no es lava! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me he enfermo! ¡Auch! ¡Está quemándome! ¿A dónde voy? Quizás esto funcionará ¡Auch! ¡Auch! ¡Wow! ¡Esto es divertido! Oye, toma esto ¿Qué? ¿Aluminio? De acuerdo ¿Qué tengo que perder? Quiero decir, si el director lo dice Seguro que funcionará ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Y funciona! ¡Necesito estrellos! ¡Guau! ¡Agreguémoslos! Mi atuendo ciertamente necesita un poco de brillo Y por supuesto, tienen que ser rotos Ahora aquí está ese botón ¡Tan brillante! ¡Y tan bonito! Me hizo un Morningstar Próximamente a una tienda cerca de ti ¡Y la lava está apagada! ¿Dónde? ¿Dónde están mis dientes? Velvet, querida No te preocupes, cariño Nuestro dentista vampiro hace maravillas ¡Oh! ¡Dientes! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Guau! ¡Genial! Puedo usar esto Ningún atuendo está completo sin accesorios Ahora vamos a pegar cada diente en la cinta ¡Y ahí lo tienes! Mi propio collar de dientes ¡Todo es orgánico! ¡Mira mis colmillos! ¿Qué es esto? Es una pequeña mano ¡Es hora de hacer otro accesorio! Se ve un poco aburrida Ahora sí hagámosles las uñas Agrega una cinta para que quede bien Ahora tengo pendientes Yo digo que completa todo el look ¡Qué elegante! ¡Guau! ¡Qué look tan atrevido! ¡Mira! ¡Oh, querida! ¡Estás listo para este mundo! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¿Qué? Ahora, adiós Prepárate para los problemas y cuadruplícalos ¡Guau! ¿Eres tú? ¡Guau! ¡Estoy aquí para causar un poco de caos! ¡Genial! ¡Guau! ¡Eres tan loca! ¡Tú sigues! ¡Oye! ¡Tú! ¡Hola! ¡Qué pez tan horrible! ¡Tú también! Oh, eres basura ¡Dulces! Debe ser mi día de suerte Hay más debajo de este tazón Lo cual definitivamente no es una trampa ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¡No te tomas, Freddy! ¿Comerte? ¡Quiero convertirte en Bonnie! ¿Qué? ¿Bonnie? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¿Y por dónde debería empezar? ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mi favorita! ¡Pizza vieja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Gorila! ¡Qué juguete tan extraño! ¡Espera! ¡Son lisos! ¡Granos! ¡No te preocupes, señor gorila! ¡Te ayudaré! ¡Sale un poco de presión! ¡Hora el truco! ¡Oh! ¡Es pegajoso! ¡Me pregunto si el slime juntará toda la suciedad de mi cara! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Lo esparciré y esperaré a que se seque! ¡Está listo! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Está un poco salado, pero muy bueno! ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Qué demonios! ¿Qué hay en la caja espeluznante? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Bonnie! ¡Eres adorable con tus pequeñas! ¡Orejas! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no me pongo estos chicos en la cabeza? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Ahora tengo las orejas distintivas de Bonnie! ¡Gracias, pequeña Bonnie! ¡Oh! ¿Qué tienes ahí? ¿Sabes qué? ¡Sombra de ojos azul suena bien! ¿Qué más están ocultando? ¡Hmm! ¿Lapis labial morado? ¡Esto también irá sobre mis ojos! ¡Estamos improvisando aquí, gente! ¡Oh! ¡Ahora veamos qué tienes tú! ¡Oh! ¡Delineador de ojos! ¡Pero en este caso iré en mi nariz! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora hagamos pestañas! Freddy ciertamente tiene suministros limitados aquí. Pero no te preocupes. Nada que un lápiz y papel lo puedan arreglar. Ahora necesitamos una forma de pegarlas. ¿Un curita? ¡Esto servirá! Primero peguemos nuestras pestañas. No queremos que se caigan. Ahora pegaré las pestañas en la banda adhesiva. ¡Y ahí lo tienes! ¡Mis propias pestañas postizas! ¡Oh! ¡Me estoy empezando a sentir como un conejito poco a poco! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Tú? ¡Me diste una idea! ¡Eres justo de mi talla! Necesitaré tu abrigo si no te importa. Pero primero necesito una cremallera. No queremos quedarnos atrapados adentro, ¿verdad? ¡Guau! ¡Acogedor! No está del todo bien. En cambio, esto... ¡Es perfecto! ¿Cómo me veo? Estoy lista para dominar en la pizzería de Freddy Fazbear. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Ha terminado el cambio de imagen? ¡Sí, totalmente! ¡No lo creo! ¡Consigue zapatos nuevos o semisena! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suave! Puedo trabajar con esto. Solo necesito colorarlo de morado. Obviamente, tenemos que mantenernos en la temática. ¡Todo listo! ¡Uh! ¡Esponjoso! ¡Vamos a pegarlos! ¡Perfecto! ¿Previ? ¡Previ! ¿A dónde se puede? ¡Hora de cenar! ¡No! ¡Mira! ¡Me hice zapatos nuevos! ¡Son como los de Bonnie! ¿No? ¡Está bien! ¡Estás fuera de peligro! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Genial! ¡Oye! ¿Qué? ¡Presiona el botón! ¿Presionarlo? ¡Ok! ¡Guau! ¡Ahora le perteneces totalmente a Bonnie! ¡Guau! ¿Qué más hace? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Freddy! ¡Lo siento, Freddy! ¡Oh, no! ¡Necesita ayuda! ¡Ayuda de una doctora! ¡Es hora de una cirugía mayor! ¡Primero vamos a afeitarse el cabello! ¡Ahora comenzamos! ¡Tengo que remover toda esta mugre! ¡Creo que veo algo! ¡Es un parásito F! ¡Reinado de terror ha terminado, pequeño amigo! ¡Freddy ha vuelto al negocio! ¡Hurra! ¡Vuelve, Freddy! ¡Ah! ¡Freddy! ¡Me salvaste la vida! ¡Yo también quiero patas! ¡No llores! ¡Tengo la solución! ¡Puedo trabajar con esto! ¡Pero voy a necesitar tu ayuda! ¡Específicamente tus patas! ¡Y... ¡tadá! ¡Aquí está tu pata! ¡Genial! ¡Pero tiene que ser morada! ¡Tendré que cubrir cada centímetro con pintura! ¡Y eso es todo! ¡Una pata inspirada en Bonnie! ¡Chocé sus cinco! ¡Oh, buen detalle! ¡Es genial! ¡Te lo dije! ¡Oye! ¿Quieres un bocadillo? ¡Claro que sí! ¡Guácala! ¡Es falso! ¡Está bien! ¡Puedo hacer comida real! ¡Llamo a esta la receta panqueques de tallarines gomosos! Primero, alinea tus ositos de goma como soldados. ¡Aquí viene el monstruo del secado! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a derretirlos hasta convertirlos en papilla! ¡Y así como así, el ejército de tallacitos de goma ya no existe más! ¡Oh, esto me está dando hambre! ¡Huele tan bien! ¡Pero aún no podemos empezar a comer! ¡Un poco de fideos! ¡Oh, claro! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Pondré los fideos encima de nuestro panqueque! ¡Luego añadiré un poco de salsa de soja! ¡Va a ser una batalla de dulce y salado! ¡Ahora que está hecho, tenemos que doblarlo así! ¡Y para el último paso, a adornar! ¡Todo listo! ¡Está rico! ¡Sigo yo! ¿Quieres un poco? ¡Sí! ¡Lo terminaste! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Tú! ¡No la toques! ¡Vete! ¡No me hagas daño! ¡Toma esto! ¡No eres rival para mí! ¡Ven conmigo! ¡No, Freddy! ¡No! ¡Entra ahí! ¡No! ¡Déjame salir! ¿Dónde está Freddy? ¡Dónde está Freddy! ¡Esa fue fácil! ¡Esa chica es peligrosa! ¡Freddy! ¡Has vuelto! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡La cosa está despejada! ¡Wow!